¡Rumba! ¡Se quema, se quema, se quema! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Venero! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Échame a huevo! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Aquí me escucho, salvado! ¡Eso es preso de calor! ¡Aquí me encuentro atrapado! ¡Eso es preso de calor! ¡Prepárate, venimos calores! ¡Porque para allá voy! ¡Papárate, venimos calores! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Ya sí! ¡Arrense! ¡Otra vez, venimos calores! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Gozado Y abrazó Sequeando La 21 ¡Uepa! ¡Con tu plaza! ¡Sexy! La que me atrapa, me mueve tu cintura, me mueve tu cadera, me mueve tu cuerpo, como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. ¡Sus Patriot! ¡ Bilanzana! ¡Sus Patriot! A ti me atrapa, Jeros navy. Y a ti me atrapa, eres mi chica bomba. ¡Sus Patriot! ¡Balala! ¡Sumplash! Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí. Mi chica bomba, mi chica baila rico, ella baila creando, si bailas con ella. Te quedo un poquito, el fuego no te pierdes, mi chica en tu cintura, cuando mueve el esqueleto, que es a losura. Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito. Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito. ¡Mandoril! ¡Salo, bailalo! ¡Salo, bailalo! Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, merece suavecito. ¡Salo, bailalo!